Hola chicos, amantes del libertinaje, bienvenidos a mi canal, aquí Arrasca comentando, aquí está, no necesita presentación, el amante del Call of Duty, sevillano, sevillano, donde está Corleone, hola a todo el mundo, eh, te ha gustado, eh, te ha gustado, Foundation, me ha encantado, eso no lo hace nadie, a mí me patina el embrague, ya sabes, bueno, vamos a darle a esto, Foundation, duelo por equipos, mapa nuevo para los de Elite Premium, no tengo ni idea de cómo va el mapa, vamos a verlo en primicia, a ver, a ver, el mapa, por lo que he visto, al seleccionar la clasita, hay un, una cosa central muy alta, muy grande, una zona central muy alta, no, está bien, ah, no, sí, 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 mucho, 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 veo yo aquí, gente intentando trepar algunas zonas, qué pasa aquí, chaval, que voy detrás, epa, ¿qué, eh?, ¿se dan de granadas o qué?, es mala persona, me van a matar, ¿dónde vas?, te he salvado, sí, ¿no?, sí, 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 ya olía las balas, bueno, 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 este, bueno, la de cantidad de sitios donde hay, donde esconderse en este mapa, ¿eh?, sí, ¿no?, eso es la impresión que he cogido yo desde el principio, o sea, yo no sé, yo dónde me puedo encontrar a la gente, esto está quitado, está plagado de esquinas, y hay un montón de barandillas de estas altas, que con sacos de arena y cosas de estas para que te puedan esconder, estoy viendo a uno por las alturas ahí, que haya caído, oh, me han costado el pelo, mierda, mierda, nos matan, a ver, a ver, venga, ahí vamos, ahí vamos, un 4-0 y un 4-2, a ver, para no conocerme el mapa no está mal, joder, está muy bien, ahí yo estoy on fire, a ver, a ver, a ver, a ver, tú sabes que cuando yo digo esas cosas es cuando la palmo, ¿no?, pues mira, ya ha llegado la muerte, ahí ya, la muerte siempre visita mis partidas, no sé por qué, a ver, hay uno por aquí escondido, creo, que está parado, creo, cuando está jugando o algo, a ver, hola, 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 liberación de ojos, esto ya lo dije anteriormente en un vídeo, esto es una característica que tiene el Call of Duty, sale de vez en cuando para mejorar, bueno, perdona que me ría porque no se lo cree ni Dios, no sé, es un mito, es una leyenda urbana, es para mejorar la conexión supuestamente, a ver, por aquí hay alguno, ¿no?, antes que se ha tenido que ir el tío a por el que iba yo, ¿sabes?, así que mala suerte, que se ha salido dices, por el que ibas tú, sí, 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 no, ha entrado ahora uno nuevo, pero te quieren morir, muere, hola, 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 pero en este caso ahí, ah, por esta zona no he venido antes, a ver, a ver que nos encontramos, aquí, en vez de mirar al suelo, tienes que mirar arriba, arriba, ¿no?, sí, 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 va con el torticuli, de tanto mirar para arriba, Dios, 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 y la verdad es que hay mucha diferencia de alturas, ¿eh?, sí, 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 todavía no he ido a la zona centro alta porque me da un poco de cosa meterme en toda la acción, o sea, vamos a acercar, de poquito a poco, nos acercamos, a ver, a ver, a ver qué se puede, rollo bollo, rollo bollo en la zona central, más paril, más arriba del todo, más arriba no se puede subir, ¿esta es la zona más alta? Sí, 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 bueno, que esta parte de ahí enfrente también, la parantilla esa, si se pueden subir, sí, pues yo también, ey, 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 que te he visto, chaval. Muerto. Y de aquí caerse será la muerte, ¿no? Venga, chaval. Pues no sé. Yo creo que no. Yo creo que si te tiran no te mueres. Te quedas en rojo ahí tiritando, pero no creo que te mueras. En rojo ese es el que no te saca ni Dios, ¿no? Sí. Oh, ¿esto qué es? ¿Una fábrica de de arena? Es una refugía, ¿no? Una axiodúrfica, parece. No sé yo, hostias. No sé yo. Como he visto por ahí en el centro del mapa hay un chorrito de arena, pues yo a lo mejor es una de esto de arena o algo, no sé. No sé, no sé, no sé. Igual es de cocaína, ¿eh? Puede ser, puede ser, puede ser. Aquí están pegándose tortas por los polvitos blancos. Ay, 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 que me matan. La gente se pelea, ¿eh? Por la coca. Uy, uy, uy. A ver. El único que me ha matado las tres veces es el bendu este, ¿qué pasa? Un poco canso, ¿eh? A ver, a ver. Voy a matar la torreta. ¿Matar la torreta? Sí, destruirla. Ah, destruirla. Ah, vale. Desconectarla. Matarla al otro barrio. En fin. Todo lo que se te ocurre. A ver. Hostia, aquí arriba se puede subir. A ver. Oh, qué interesante. A ver, a ver, a ver. Este sitio mola. Este sitio mola. Este mapa se me está dando más mal que el otro, incluso. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy... Muy de camperete este mapa. ¡Fua! Mucha altura. A mí no me gustan los mapas con altura, la verdad. No, de mí tampoco. A mí si es una llanurita, pues no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí las rachas, ¿cómo crees que funcionará? Yo creo que mal. Porque hay tantos sitios donde esconderse, tantos tubos y hierro de por medio, que por lo menos el helicóptero no mata nada. El A6-130 o el payload puede ser que un poquito... Mira, aquí tenemos un helicóptero. Vamos a ver si hay helicóptero. Bueno, pues no ha matado. No ha matado nada. No ha matado nada. A ver el payload, a ver el payload. Vamos a ver. Confiemos en que sí, porque si no, hostia. Va a ser un mapa... Un mapa de rush. Muy rápido. Machas. Matar, morir, matar, morir. Mira, ¡buah! El payflow no ha hecho nada, Dios. Nada tampoco. Es muy fácil de que lo destruyan y muy difícil de quemar. O sea, mucho recobre con de esconderse. Pues el payflow, pues como que no puede hacer nada. Mira, ahí he visto al fondo uno, pero vamos. Pues con un subfusil, como que puedo hacer algo yo en esas instancias. Olvídate. Es como este que me viene aquí. No voy a hacer nada. Se ha acabado. Se ha acabado. Me ha acabado un 10. Joder, tres asistencias, Dios mío. Se ha acabado. Segundo puesto para Corleone. Penúltimo puesto para mí. Un mapa que me ha gustado menos que Santuari. Sí, bastante más feo. Sí, es muy feo. A gusto están los colores. Exactamente. Nido de camperos. Nido de camperos. Ahí queda la cosa. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima. Aquí se despide Corleone. Corleone, despídete. Hasta la próxima, chicos. Un placer estar aquí. Un placer estar aquí.